...su corona en su décima defensa, el campeón del mundo, versión del Consejo Mundial de Boxeo, el panameño Hilario Zapata. Bueno, terminan las instrucciones, se chocan las manos, buena suerte, buena telea, se retiran a sus esquinas, viene el primer asalto y lo dejo en la grata compañía de Juan Carlos Tapia. Bien amigos televidentes, ya todo está preparado, el escenario para esta novena defensa de título mundial de Hilario Zapata. El primer asalto, el camparazo, que pone inicio a la acción del primer asalto. Hilario Zapata, a la derecha de sus televisores, luce pantalón verde, franjas y cinturones blancos, Amado Panterita Urzúa, pantalón morado, con franjas y cinturones amarillos. Zapata pesó 108 libras el límite de la división, mientras que Amado Panterita Urzúa, una libra menos, 107 libras. En los entrenamientos que ustedes pudieron presenciar el jueves pasado, en nuestro programa, impresionó mucho lo de Amado Panterita Urzúa, que hubo que parar el entrenamiento porque estaba a punto de noquear al sparring. Urzúa es un boxeador que prácticamente su gran posibilidad de victoria se basa en su fuerte pegada, ya que de 25 o 27 triunfos tiene 22 peleas ganadas por nocaut. Mientras que Hilario Zapata, su habilidad está en su esgrima, en su boxeo, en su boxeo depurado, que es un hombre que sabe sortear situaciones muy difíciles y que también en ciertos momentos conecta con regular solidez. Nosotros diríamos quizás con mucha frecuencia y produce los nueve nocaut que hasta el momento tiene Hilario Zapata en su carrera profesional. Definitivamente vamos a ver la clásica pelea de un fajador ante un estilista. La acción del primer asalto no lo han tomado de estudio, estamos viendo a Panterita Urzúa fallar golpes y estamos viendo al campeón del mundo, quizás un poco arriesgado, ante un boxeador de una pegada tan extraordinariamente fuerte como él o es el caso de Amado Panterita Urzúa. La única posibilidad que debemos de ganar a Urzúa es que se produzca un lucky punch, una ganada por nocaut y Hilario Zapata tiene todos los recursos para poder imponerse por cualquiera de las dos vías. Bueno, y Hilario ha salido desde el primer asalto a buscar la pelea. Él lo dijo, si no me busca Urzúa lo voy a buscar yo. Un poquito desesperado quizás el estilo de Zapata en este primer asalto. Ambos presentaron unas condiciones físicas extraordinarias. Está dominando Hilario Zapata en este primer asalto. Muy confiado Hilario. Y este es el tipo de pelea que nos imaginamos que le interesa a Urzúa. Que Zapata lo vaya y lo busque. Bueno, en este primer asalto se han intercambiado los papeles. Estamos viendo a un Zapata agresivo y a un retador retrocediendo. Interesante primer asalto y claro el dominio hasta el momento del panameño Hilario Zapata. Debe llevarle unas dos a tres pulgadas de alcance a Hilario Zapata. Y terminó el precio a este segundo asalto de la extraordinaria pelea que deben sostener Hilario Zapata campeón mundial frente a su aspirante Urzúa de México. El primer asalto, como he visto por todos ustedes, fue un dominio prácticamente regular de Zapata que vino siempre a la ofensiva. Estamos en el segundo round y parece ser que el campeón del mundo va a seguir la misma táctica de pelea. Se fue a fondo, pegó bastante y se cambió golpes con su enemigo. Panterita Urzúa. Los oficiales Humberto Figueroa de Panamá, Jorge Alberto Méndez de Nicaragua y José María Escalante de la Ciudad de México. El campeón del mundo, luciendo siempre su pantalón verde, su contrario, pantalón morado con franjas amarillas. Ahí se cayó Zapata, le están contando, tres, cuatro, cinco y no está bien, seis, siete, ocho. La cuenta de protección se cayó Zapata, tremendo gancho de derecha y lo mandó a la lona en forma retardada. Lo sorprendió Panterita y tiene que recuperarse rápidamente el campeón del mundo si quiere aguantarlo. La comisión se cayó Urzúa. No hay, dicen los árbitros, no hay caída. Tremenda izquierda de Hilario Zapata ya recuperado. Le dieron lona a Zapata y se recuperó y también tumbó al mexicano. Y la pelea se va a poner a los rojos brisbo, metiendo los ganchos por los bajos Zapata en estos momentos. Panterita disfraza mucho a la izquierda y falló con la derecha. Hilario Zapata probó la lona por primera vez posiblemente en su carrera como campeón del mundo. Panterita Urzúa demostró que tiene poder en sus puños. Y el muchacho allá está recibiendo castigo, recibiendo castigo y misericordia ahí. El campeón enfurecido en estos momentos. El árbitro trabaja violentamente. Panterita ha vuelto y lo conecta y Zapata está mal. Zapata está mal. Zapata está mal. Recibió otra derecha potente. Este asalto es peligroso para Zapata. La pelea en el centro del entrarimado. El muchacho tiene una derecha tremenda. Y ahí Zapata está doblegando completamente a su contrario. El árbitro le llama la atención. Inmediatamente entra ya con el gancho de izquierda. Hilario Zapata. Y Zapata está como enfurecido. Y se cayó. Y esto va a ser todo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Directos, amigos. Juan Carlos Tapia. Lo habíamos dicho en el primer asalto. Que Hilario Zapata estaba arriesgándose mucho en esta pelea. Él es un estilista y no es un fajador. Y eso fue lo que hizo que Hilario Zapata perdiera el campeonato mundial. Y lo doloroso de todo esto es que ha perdido ante un hombre que no sabe gran cosa. Que lo único que tiene para ganar es una mano derecha muy fuerte y una izquierda muy fuerte. Lo habíamos dicho. Que Hilario Zapata estaba arriesgándose mucho. Vimos un primer asalto donde aparecía Zapata el retador y Urzúa el campeón del mundo. Esto demuestra una vez más que alguien ha engañado a Zapata y le ha dicho que él es un fajador y que es un noqueador. Cuando él ha ganado todas sus peleas, la mayoría de sus peleas por decisión.